Hace solo cinco meses nos preocupamos por generar acciones que mejoraran el entorno de las instituciones educativas más importantes de nuestro estado. Hoy esto es una realidad, pues hemos dignificado, embellecido y asegurado la zona correspondiente al Hospital Universitario de la UAP y a las facultades aquí presentes. Con esta inversión conjunta, que ya se ha hablado aquí, prácticamente 10 millones de pesos, se ha logrado arreglar parques y jardines, por supuesto incrementar el número de videocámaras y presencia policial, ocho cámaras instaladas precisamente y conectadas al centro de reacción inmediata, se han puesto por supuesto 190 luminarias en 4.5 kilómetros y por supuesto esto en colaboración también con ustedes, con la comunidad.